Ya no sabes Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras me sopa el corazón Me palpito aliento el corazón En silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el nido llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Y ese juego por dentro me duelo cruciendo Me va saturando Cuando tú fúzica de pico El calcamiento en el tomillo La cerveza y el tequila En tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía Tu color, tu fantasía Y con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Estoy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía ante el signo no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de dolor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Tu color Tu fantasía Y con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Otra y media loca Bailando Bailando amor Bailando amor Bailando amor Para abajo mami, para abajo mami Dale duro, dale duro, dale duro Mueve el trasero casi Y a ver que nos vinieron a beber señores Arriba las manos dos Todos bebemos claro que si compañía show Y esto que suena el coro y dice